María, ¿te has enterado? Según el último estudio que han hecho en Japón, la soltería aumenta por millones. Pues bueno. Que no quieren tener pareja ya los japoneses. ¿Cuándo? Que están hechos a la soltería. Claro, además, ya te digo, yo los entiendo, ¿eh? Porque ya una persona que lleva 30 años solo, le da pereza. Además, coge manía, que sí. Coge manías, coge manías cuando lleves solo, coge manías. Claro, y también te digo, que después de tanto tiempo en soledad, ¿eh? ¿Qué les pasa a los japoneses? Que dicen, ¿me voy japonesa ahora a buscar pareja? No, mejor busco otras cosas. En la vida hay muchas cosas. Y es happy.